Sigue la competencia, sigue la recta final, se presenta Lisseti Alfaro. Sí señor, ella es la más pequeñita, está muy nerviosa, pasó la capilla en el repechaje, pero sin embargo llegó, llegó a esta instancia, se presenta para el jurado y vamos a ver cómo le va. Bienvenida Lisseti. Huele a peligro de Miriam Hernández. Huele a peligro de Miriam Hernández. Cuando nos acercamos, huele a peligro, estar contigo. Esa manera de sentir, esa manera de sentir, que no es de amigos. Huele a peligro de Miriam Hernández. Huele a peligro de Miriam Hernández. Esa manera de sentir, que no es de amigos. Huele a peligro Es solo hecho de acercarme a conversar Corre un pretexto de que algo quiera hablarme Un solo paso y paso parada Ya nos puede detener Huele a peligro Huele a peligro Lisseti Alfaro Lisseti venga para acá, cortito Para agradecerle su participación Me imagino que está más tranquila Le tocó muy duro en el repechaje Sí, muy duro Pero estamos ya Estamos, contenta de estar aquí también Muy bien, ¿por qué elegiste a Miriam Hernández hoy día? Porque... Curiosamente ella va a estar con nosotros el sábado a las 10 de la noche Cantando con... Así es Cantando, cantando con los muchachos, cantando contigo, bueno, cantando con todo Y a propósito te puedes ganar este premio en una de esas Mira, mira La vida está llena de aventuras y de lugares fantásticos La vida es alegría y diversión Ven, te invitamos a descubrir arriba de un Ford Fiesta Increíble diseño juvenil Doble airbag Habitáculo indeformable Full equipo Solo con tu pareja o tus amigos Disfruta de un paseo inolvidable Disfruta las increíbles ventajas de tener tú también un Ford Fiesta Ford, tienes que vivirlo Ese Ford Fiesta espectacular, cero kilómetros Se lo llevará el ganador o la ganadora Recta final cantantes esta semana El jurado evalúa Pone la notita en sobrecerrado Se va al señor notario público Ojo, ¿ah?